Carlos Sano, bueno, campeón de la categoría Master D de la Copa Bayro. Bueno, contame un poco la carrera, cómo llegaste, cómo se fue el desarrollo. Bueno, la verdad que del momento que largamos salimos ahí a la calle y tomé la delantera, se hizo... cuando miré para atrás éramos tres y ahí nomás pegué un palo y quedé solo y giré las tres vueltas, hice las tres vueltas solo, me escapé, llegué cómodo haciendo las tres vueltas y como vos decís, corrí las tres carreras del campeonato Bayro, gané las tres y tuve la suerte de salir campeón, cosa que no se me pudo dar en el argentino. Con un error mío, ¿no? Que por festejar pierdo el campeonato. La emoción. Sí, la emoción me llevó un poco más allá de lo que... pero contento igual, es una carrera más el argentino, pero el sabor de uno que es un campeonato y todos los queremos ganar y no se pudo dar y bueno, los conformamos con esto ahora. Y bueno, agradecimientos. Y agradecimientos primero a la familia, a todos los amigos que pedaleamos todos los días juntos, a Roberto Preciosa, a la Municipalidad de Bragado, a Lali Gatica y a algún otro que colabora siempre que los olvidamos pero siempre están presentes y a vos que siempre te acuerdas de nosotros. Bueno, muchísimas gracias.